Después de mudarse a un nuevo hogar, una pareja de casados comienza a ser aterrorizada por un visitante críptico. Por eso hoy veremos American Horror Stories Aura. Todo comienza con un comercial de un producto llamado Aura. Una especie de sistema de seguridad que te hace ver quién está del otro lado de la puerta. Jazlyn ve el producto, al principio duda un poco por el precio, pero después lo termina comprando. Ella vive en un barrio residencial donde se acaban de mudar junto con su esposo, Bryce. Por pláticas con el esposo descubrimos que Jazlyn tiene ansiedad y pasó por algo que la marcó cuando era niña. Bueno, en fin, que instalan el Aura. La pareja comienza a desempacar, pero un misterioso hombre aparece en la puerta. Pero ese era Bryce, solo estaban probando el Aura. La acción se interrumpe porque Bryce tiene una reunión en el trabajo y se va. Jazlyn está con su negocio de hacer bisutería y aretes y venderlos por internet, pero le va como a mí en YouTube. En eso recibe una notificación de una alerta de movimiento. Va a ver qué onda y de repente... Resulta que no era nada, pero después recibe otra alerta de movimiento. Resulta que esta vez sí había algo. Había un anciano demacrado en la puerta, llamándola por su nombre y diciéndole que le abriera. Llaman a la policía y aparece el vecino con unas grabaciones de una cámara de seguridad y resulta que afuera no estaba el dichoso anciano. Al final los policías creen que se inventó todo o que posiblemente lo soñó y se van. Bryce le dice que puede ser por el estrés de la mudanza, los cambios y lo que pasó cuando era niña. La pareja estaba disfrutando de su noche cuando de repente aquel anciano vuelve a aparecer y esta vez Bryce sí lo ve. Y cuando éste comienza a decir que quiere ver a Jazlyn y que le abra la puerta, Bryce se encabrona y quiere salir. Después llaman al vecino para que revise otra vez las cámaras y resulta que afuera no hay nadie. Entonces Bryce sale y no, no había nadie afuera. Entonces a Bryce se le ocurre que un hacker les está haciendo una broma. Entonces Jazlyn se pone a buscar ese tipo de bromas con Aura y dice que una mujer dice que no eran bromas que a ella se le aparecía un tipo en el Aura y cuando abría la puerta ya no estaba. Entonces Jazlyn saca una conclusión con el tipo de su Aura. Jazlyn recuerda que cuando estaba en el instituto había un conserje que estaba obsesionado con ella. Eso hasta que un día desapareció y ella está convencida de que ese tipo es él. Pero Bryce le dice que en él, que deje de estar pensando en esas cosas porque va a terminar. Más tarde Jazlyn estaba tranquila en casa y de repente... Entonces ella se va a donde la señora que apareció en la casa del árbol, que resulta que es la hermana del conserje. Y inventando cosas sobre una reunión de ex alumnos, Jazlyn consigue información sobre él. Resulta que últimamente solo pasaba metido en la computadora. Y también hace que la casa del árbol le deje buscar una foto reciente de él. Y la encuentra. Eso es todo que tengo. Nunca era una para fotos de familia. Entonces creen que él hackeó el aura porque todavía está obsesionado con Jazlyn. Ella llega a su casa pero el anciano también. Y le dice que le abra la puerta. Entonces Jazlyn la abre. Pero al final nada pasó. No mentira, el anciano entró a la casa. Entró y se disculpa con Jazlyn. Se disculpa porque por su obsesión con ella, ella se sintió insegura en el instituto. Bueno, le dice Jazlyn, ya que estamos diciéndonos las verdades, resulta que mis amigas y yo nos burlábamos de usted. Si quiere, dejémoslo atrás y otra vez amiguis. Pues creo que al final resultó porque el señor se desaparece y resulta que él ya se había quitado la vida meses atrás. Y todos felices y contentos, ¿no? No. Pues no, porque ahora la que aparece es una mujer. Ella se pone a mencionar algo sobre un parque y Bryce se pone loco, loco, pero loco. Entonces Jazlyn en modo detective se va a investigar. Jazlyn descubre que a la chica le atropelló un conductor alcoholizado y se dio a la fuga y eso fue hace muchos años. Entonces ella vino a buscarlo a él y le pone un video que dice que algo sobre unos campos electromagnéticos en el aura se pueden ver los fantasmas. Ella le cuenta lo que le pasó con el anciano, pero él le dice que no cree en fantasmas, hasta que la mujer aparece. Es aquí donde Bryce suelta la sopa, resulta que ella era su prometida, pero él todavía no estaba convencido, rompió con ella, se pelearon y la dejó ahí. Pero cuando Jazlyn abre la puerta resulta que la verdad era otra. Ella estaba embarazada y tuvo una discusión con él, él la tiró a ese auto y la atropelló y Bryce fue el que terminó de asesinarla, porque un hijo no estaba en sus planes y ahora Jazlyn tampoco. Pero la mujer vino por otros motivos, vino para devolverle lo que se merece. Pasan los meses y Jazlyn se muda a un nuevo apartamento, donde resulta que todos tienen un aura instalada. Y es aquí cuando alguien aparece, Bryce. Y así termina American Horror Stories Aura. ¡Ajá! IZCK artillery re Essay inä